Nos sentimos tan dichosos el día de ayer que todavía hoy conservamos esa alegría dentro de nosotros y va a estar aflorando durante todo el desarrollo del programa del día de hoy. Bueno, esta agrupación que les presento a continuación, porque ya vamos a comenzar con música, viene desde la ciudad del sol, la ciudad de Miami, su género urbano tropical. Así es que prepárense para bailar. Ellos apuntan que el nombre de su grupo se escribe con Z. Recibimos en el más extremo e internacional a Los Superiores. Es que no puedo negar que te quiero. Cuando me miran tus ojos no puedo. Quiero tu corazón, embragarme de amor. Acariciar tu cuerpo, beber de tu sudor, llenarme de emoción, penetrar en tu interior, tú y yo solo en el cuarto, queriéndonos los dos. Superiores. Superiores. Quiero tu corazón, embragarme de amor. Es que no puedo negar que te quiero. Cuando me miran tus ojos no puedo. Pero soy, 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 soy. Que habla del amor, de lo que siento por ti. Pero no, no, me rechaces hoy, hoy, pido por favor, hoy, déjame amarte así. Relájate, baby. Cierra la puerta que esta noche te toca, masaje de no pírate a la boca. Te voy a complacer, te voy a hacer mi mujer. Lo que nadie te ha hecho, te lo voy a hacer. No se relax, echa pa' acá, confía en el sur porque no te va a gustar. Te voy a devorar, te voy a poner a gozar. Lo contempla señora, se lo voy a dar. Quiero tu corazón, embragarme de amor. Acariciar tu cuerpo, beber de tu sudor. Llenarme de emoción, penetrar en tu interior. Tú y yo solo en el cuadro, queriéndonos los dos. Béntame tu corazón, te lo devuelvo. Béntame tu corazón, si no me muero. Béntame tu corazón, porque te quiero, lo deseo, que anhelo. Béntame de fuego. Lo más hermoso de la guerra, que la quisiera tenerla. Pero solo uno es ella. Soy yo, ya me lo dijo, papá. Dios. Flow, flow. Bendó, tú sabes, superiores. Pa' que no bailes y te enamores. Pero sol, sol, oye el corazón, sol. Que habla del amor, amor, de lo que siento por ti. Pero no, no, me rechaces hoy, hoy. Digo, por favor, por, déjame amarte así. Quiero tu corazón, embragarme de amor. Acariciar tu cuerpo, beber de tu sudor. De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse. ¡Eh! ¡Eh! Toma tú, toma tú, toma tú... Superiores. Te conocí cuando menos lo vencí, jamás imaginé que te iba a querer, tú tan linda y yo nada especial, pero no sabía que me iba a enamorar. Y es que tú me elevas a la luna, como tú ninguna, como tú, como tú, hay dos como tú, que me lleve a la luna, como tú ninguna, como tú, no me miras cuando me tocas, me sonrocas, solo tú, me sonrocas. No es que sea conformista, pero esta vez con tan solo una sonrisa me rindo a tus pies, tu presencia me hace grande, vas a entender que nací para amarte hasta envejecer. Oye bebé, dame tu querer, nunca sin ti, no sé qué hacer, contigo yo hago la clínica brutal, mañana mismo, vámonos a casar. Y es que tú me elevas a la luna, como tú ninguna, como tú, como tú, hay dos como tú, que me lleve a la luna, como tú ninguna. Como tú, como tú, como tú, me miras cuando me tocas, me sonrocas, me sonrocas, me sonrocas, solo escucha. Es que no tuve que bajar al mar para encontrar ese gran tesoro que me tiene loquito loco, condena, tú eres mi todo, mi dulce amada, mi bendición, te quiero sin condición. Como tú, como tú, no hay, tú eres la mujer que a mí me pone high, se lo digas a mi y también a Iván, ahora grito al mundo, baby you are my life. Como tú, como tú, como tú, como tú ninguna, como tú, como tú, como tú ninguna. Dios bendiga a tus padres por haberte hecho yo con tanto amor, eres lo más cercano a la perfección. Cuerpo de guitarra, una carita que me atrapa, eres tú una dama, señorita, yo soy el hombre que te da. Y es que tú me elevas a la luna, como tú ninguna, como tú, como tú, como tú, como tú. Hay dos como tú, que me lleve a la luna, como tú, ninguna, como tú, como tú, cuando me miras, cuando me tocas, me sonrocas, me sonrocas, me sonrocas, superiores. Y es que tú me elevas a la luna, como tú, como tú, como tú, como tú. Hay dos como tú, que me lleve a la luna, como tú, ninguna, como tú, como tú, cuando me miras, cuando me tocas, me sonrocas, me sonrocas, me sonrocas. Love you, baby. Domingo, en Estados Unidos. Increíble. Nuestra primera gira en República Dominicana, nuestra primera gira por Latinoamérica y empezando en el mejor lugar, pues, de extremo a extremo con Michael Miguel y todo su equipo. Mira, una cosa, este, ese merengue uno lo siente light, uno siente ese merengue light, suave, conceptualízame. Un traje así, una pinta así, yo imagino que tú conceptualizas más que a Leonel. Ay. Sí, porque con esa pinta, Tito, con esa pinta, es para conceptualizar, vámonos, cuéntame, ese tipo de merengue que ustedes presentan. Mira, nosotros lo llamamos, lo denominamos tropical urbano porque es una mezcla de lo tradicional, merengue, bachata. ¿Tropical urbano? Tropical urbano, pero con las influencias del ritmo, de los ritmos de ahora, como el house, el pop y todas esas cosas, la música anglo. Así que es lo que estamos haciendo nosotros para las chicas, porque esto lo hacemos con mucho amor para ustedes, las chicas, para que lo bailen. Y se enamoren. Sí, es un merengue que tiene mucha potencialidad, en realidad. O sea, hay un merengue light, para decirlo de alguna manera, que la juventud los recibe mejor. Michael, lo que hace falta, lo que hace falta, estamos cansados de tanta violencia, de tanta maldad, lo que hace falta es amor, lo que hace falta es familia. Un mensaje positivo siempre, Michael. ¿Esa es una producción completa? Estamos terminando la producción, ya tenemos ocho temas, ya queda poco para terminarla y que decimos empezar por aquí, por Santo Domingo, la gira de Latinoamérica. ¿Qué mejor lugar que este? ¿Este es la primera producción? La primera producción y se llama como el eslogan de nosotros, para que lo bailes y te enamoren. Esa es nuestra meta, Michael, que la gente lo baile y que también se pueda enamorar. La canción es dedicada para las mujeres, pero también los hombres se la pueden dedicar a ellas también. O sea, para que se enamoren. ¿Usted me permite saludar a dos pejes gordos? Saludar a dos pejes gordos. Primero quiero agradecer la amistad a Don Tito Hernández, amigo mío hace mucho tiempo.